yo creo que estamos grabando hola hola sean todos bienvenidos a este nuevo episodio donde estaremos hablando acerca del noviazgo sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal y estamos súper contentos porque la última vez estuvimos hablando acerca de cómo nos conocimos y hoy vamos a hablar y vamos a compartir con todos ustedes cómo fue nuestra relación de noviazgo también vamos a aprovechar y vamos a tratar algunos puntos y vamos a poner en sus manos ciertas herramientas que a nosotros nos funcionaron en nuestro noviazgo así que vamos entonces para iniciar me gustaría que tú compartas alguna experiencia que tuvimos en nuestro noviazgo bueno yo voy a aprovechar para enlazar lo que tocamos en la en el episodio anterior donde tiramos una piedra a la playa y pedimos un deseo nosotros no comentamos cuál fue ese deseo de hecho después que nos casamos fue que dijimos ver acá qué fue que tú pediste pediste aquel el día aquel y bueno nosotros hablando yo le comenté que mi deseo fue que ella se enamore de mí dios que ella se enamore de mí y yo tiré la piedra y mi deseo fue que si él estaba interesado en mí que me lo diera a demostrar ese día esos fueron los deseos señores oigan qué chulería y nada realmente dios evidentemente cumplió esos deseos y no te puedo decir que una de las cosas que que marcó por ejemplo el inicio de nuestra relación de noviazgo fue la determinación de agradar a dios desde el comienzo la determinación de hacer las cosas bien desde el principio en la primera salida con con cuando éramos novios yo le expresé a mi esposa inmediatamente cuáles eran mis intenciones y ella es testigo yo le dije yo quiero que tú sepas que desde este momento yo te veo como mi futura esposa lo recuerdo como ahora y no era algo como de solamente esa vez sino que también mientras nos conocíamos tú hacías como esa pausa y me lo recordaba y era una conversación larga extensa no eran de que mira mis intenciones son estas no era algo de media hora y una hora explicándome cuáles eran los planes y esto es muy importante señores porque muchas veces parejas inician una relación de noviazgo sin ningún norte sin ningún objetivo y yo siempre tuve ese punto muy claro yo la veía como mi esposa yo no quería una relación de noviazgo para cambiar el estado de facebook y poner ahora tengo una relación que eso estaba muy de moda en ese tiempo no 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 mi idea mi objetivo siempre fue el matrimonio y quiero que hagamos un énfasis importante aquí con relación a esto algo muy importante sobre eso y es que vemos ahora muchos jóvenes que quieren tener una relación simplemente porque entienden que ya es el tiempo de tener una relación con alguien porque sienten alguna presión porque todos mis círculos tienen novios pero no hay en ellos como como ese deseo o esa visión de tener un noviazgo con propósito mira tú tócate un punto muy delicado y es el tema de la presión a veces nos dejamos llevar mucho de la presión que mis amigos todos tienen novio novia y yo no tengo una foto o no tengo con quien salir en los fines de semana y no tienen una una noción clara acerca de qué es el noviazgo y yo quiero que hablemos un poquito y definamos cómo cómo ve Dios el noviazgo o qué es el noviazgo a la luz de la biblia a la luz de la palabra el noviazgo a la luz del mundo es iniciar una relación empezar a conocernos a ver si es posible nos mudamos juntos tenemos muchos privilegios pero pocos compromisos así lo ve el noviazgo del mundo y en cualquier momento eso se puede terminar si tú y yo no tenemos compatibilidad de caracteres pero el noviazgo según Dios es diferente es una etapa donde dos personas se unen con un propósito bastante claro que es el matrimonio y yo creo que este es el objetivo principal del noviazgo es una etapa donde tenemos como norte llegar al matrimonio exacto no para llenar una necesidad no para tener como decíamos anteriormente con quien salir o con quien publicar en las redes sino que es algo más allá por eso nos pasa mucho que a veces vemos parejas que tienen una relación de noviazgo y le preguntamos cuándo se casan tienen planes de eso y la respuesta es sorprendente para nosotros porque no dice no nosotros no estamos en eso ay no no me hable de hecho muchachos que casarnos no tenemos ni idea de eso claro si en tus planes no está tener más adelante una relación seria un matrimonio con esa persona pues creo que no es necesario que te metas en un noviazgo exactamente y por qué decimos esto bueno hablamos la vez anterior de la amistad especial que es el momento propicio para prepararnos emocionalmente profesionalmente espiritualmente económicamente y que en esa amistad especial yo estoy interesada en conocer esa persona exactamente estoy interesada en saber cómo esa persona se comporta cuáles son sus gustos y también aprovecho y la observo observo sus acciones observo cómo es su comportamiento con su familia cuál es cuál es su responsabilidad en la iglesia si es una persona trabajadora como todos esos detalles y es bueno resaltar aquí amor que en la etapa de la amistad especial no hay ningún tipo de beneficio no exactamente o sea tenemos que estar claro que somos amigos pero con una intención un poquito ya más marcada y es que hay un interés el uno del otro de conocernos de que nos gustamos exactamente y queremos ver a dónde nos lleva esta amistad muy bien entonces dicho esto amor que tú crees o cuáles tú crees que son como que los elementos importantes que pudiéramos resaltar para que dos personas comiencen en una relación de noviazgo porque hemos visto por ejemplo que mucha gente entra en una relación de noviazgo sin ningún norte sin ningún propósito pero entonces cuáles son esas cosas que deben estar como que checklist antes de yo iniciar una relación de noviazgo bueno antes que nada lo primero es lo espiritual yo tener una vida devocional activa con el señor porque como hemos comentado anteriormente si en mi soltería yo no dedico tiempo a esa área cuando yo tenga novio cuando yo me case eso suele reducir hijos ese tiempo va a reducir y si yo no tenía esa ese eso en primer plano pues va a pasar debemos crear el hábito de esa vida devocional en la soltería para que cuando llegue el novio o la novia usted no no termine con ese hábito como suele pasar sino que pueda ser continuado otra cosa importante que cabe resaltar es la edad la edad a qué edad yo puedo tener novio no hay una regla realmente esta es la edad pero vamos a poner un simple ejemplo a qué edad yo puedo tener licencia para conducir por ejemplo aquí en nuestro país para tener una licencia de conducir debo tener por lo menos la mayoría de edad esto es porque ya yo puedo tomar decisiones ya yo tengo como que un nivel de madurez mayor entonces si eso es para conducir un auto y para conducir el corazón de otra persona que tú espera de un noviazgo de dos jóvenes o de dos adolescentes de 14 años en el colegio no es real que esos muchachos tienen un enfoque al matrimonio hay cosas que por estar a la moda por estar con el corito el grupo bueno y eso pasa mucho en los colegios a todos nos pasó todos tuvimos nuestro noviecito de colegio pero no es una recomendación sí es cierto que hay noviazgo que han perdurado que han llegado al matrimonio y tienen un matrimonio hermoso y estable empezando desde una edad más joven pero estamos hablando aquí como de las recomendaciones recomendaciones obviamente y otro punto muy importante también es tener mis gustos claros que me gusta que quiero hacer todo eso aunque se ve súper sencillo y como no tan relevante pero si es es muy bueno llegar como a una relación con esas ideas claras porque porque a veces nos metemos en un matrimonio o en un noviazgo donde ni siquiera sabemos cuál es nuestro color favorito cuál es nuestra comida favorita y terminamos teniendo una dependencia de la otra persona porque no tengo nada claro de lo que me gusta hacer de lo que me gusta a mí y termino tomando lo que le gusta a mi padre tú tocaste un punto muy importante y eso habla de una falta de identidad cuando dos personas entran en una relación sin identidad casi siempre uno se funde en el otro cuando tú no sabes lo que quieres cuando tú no tienes cosas claras en tu vida tú como persona como individuo y tú pretendes unirte con otra persona y a tener expectativas juntos sueños juntos cuando todavía tú no sabes lo que tú quieres tú es muy complicado y suele pasar que hay personas que cambian totalmente su personalidad cuando inician una relación de noviazgo y se funden en el otro o sea pasa mucho que ya después que tú que están en ese noviazgo no no salen con sus amigos ya no tienen tiempo ni para la familia o sea todo es esa persona y vemos también cómo se convierte en algo dañino porque esa persona se convierte en dependencia para él entonces es muy peligroso yo creo que otro elemento muy importante a tomar en cuenta para la hora de iniciar una relación de noviazgo es una preparación porque digo esto mucha gente pretende prepararse en el noviazgo para ir al matrimonio y ahí es que viene entonces los noviazgos super largos y esto es muy peligroso el lema de nosotros es amistad larga noviazgo corto y matrimonio para toda la vida porque cuando yo doy paso a un noviazgo tan extenso donde tengo que prepararme económicamente tengo que conseguir un buen ingreso económico tengo que terminar la carrera universitaria tengo que construir muchas cosas que toman tiempo entonces el problema con esta situación es que se extiende demasiado el noviazgo y ya yo no me conformo con ir al cine ya estamos hartos de ir al cine hemos ido a todos los restaurantes ya hemos visitado todos los restaurantes ya no tenemos nada que hacer ya yo no me conformo con un besito tampoco porque que ya tenemos cuatro o cinco años de noviazgo o sea ya tiene que ir a otro nivel la cosa entonces el tiempo es un elemento peligroso porque el tiempo me da como cierto derecho sobre ti y tú tienes también como cierto derecho sobre mí porque el tiempo como que te da una confianza peligrosa y dices no bueno ya ya como que yo siento que me pertenece entonces ahí empieza el enemigo a ganar ventaja mi mamá siempre me dijo miren solo se necesitan dos personas que se gusten para caer en el pecado de la fornicación o sea esto no es cuestión de que soy santo de que estoy orando de que estoy leyendo la biblia no eso no tiene que ver de la única cosa que la biblia te dice huye de es de las pasiones porque aquí nadie es fuerte entonces en la medida que el noviazgo es muy largo está más propenso a caer en el pecado de la fornicación mi amor una pregunta que yo sé que mucha gente se hace y que y que nos hace mucho como sé que escogí correctamente como yo sé que es la persona de dios para mí como yo sé que mi relación es de dios yo creo que hay muchos puntos que podríamos señalar para responder esa pregunta pero yo creo que cuando esa persona te acerca más a dios en vez de alejarte es una señal de que una relación de dios totalmente también cuando este mis padres y no solo mis padres también mis líderes tienen una buena referencia referencia de esa persona dan el visto bueno yo sé que es una persona de dios eso es muy importante porque a veces queremos hacernos de la vista gorda con el consejo de papá y mamá o de los pastores a veces tu papá te jala o tu mamá y dice mi niño si y algo muy importante porque ellos pueden estar viendo cosas que nosotros no vemos detalles acciones de esa persona entonces es muy bueno siempre nosotros poder buscar esa esa opinión de nuestros padres y de nuestros líderes eso es muy importante yo creo que uno de los elementos también importantes que nos pueden decir que nuestra relación que es de dios es esa aprobación de la familia gracias a dios yo caí o sea eso fue dios puso una gracia porque tu familia me abrazó como su hijo de una vez y eso yo creo que eso es muy importante y también mi familia a ti porque hay gente que quieren que su noviazgo es un misión imposible no tus padres no me aman ni me quieren pero nos vamos al fin del mundo señores eso no es real como usted se va a casa con alguien y su familia no quiere saber de usted eso es imposible o sea yo debo lo mínimo es ganarme a tus padres si yo recuerdo que cuando nosotros no estábamos conociendo ya estábamos hablando estábamos como en esa amistad especial mi hermano si estaba como enterado de todo ya yo lo había mencionado como la casa pero mi papá me hizo una observación y él me dijo todo muy bien me parece un buen muchacho pero hay algo que no me termina de convencer y él decía es la edad porque él tenía como ese miedito de que quizás como que tú no seas maduro o quizás no tenga el carácter o no tenga la visión de estar pensando en el matrimonio entonces son cosas que uno tiene que como prestar el oído mirar ver y yo recuerdo como que de ahí salió como una invitación a que jonathan vaya a predicar a la iglesia entonces ya cuando papi lo escuchó predicar eso eso es algo en el caso de nosotros verdad cuando papi lo escuchó predicar dijo bien como que gané algún punto que se abrió a conocerte más a observarte más y después recuerdo que yo le hice una invitación a ustedes a ti y a tus padres también y fuimos a un restaurante a cenar todos sí pero ya a contar de que tú estabas interesado en mí sí ya a comentarle mis intenciones y yo se lo dije al don yo le dije mire mis intenciones para con su hija es que yo quiero que ella sea mi esposa y ese hombre yo yo creo que ahí fue que yo me lo gané ahí yo le dije mire mis intenciones son estas yo veo a su hija como mi esposa y algo también que da peso es que el hombre pueda acercarse a la familia de la joven y decirle sus intenciones eso es muy importante es decirle nos estamos conociendo y esas cosas porque ahí también da a demostrar cuáles son las intenciones de ese joven para con su hija exacto entonces eso es súper importante algo que por ejemplo nosotros vivimos nosotros duramos tres años de noviazgo al segundo año de noviazgo nos comprometimos y recuerdo que después del compromiso hicimos una cena familiar de compromiso y ahí anunciamos a nuestros padres el día que nos íbamos a casar un año un año antes o sea nosotros un año antes fijamos la fecha para nuestro matrimonio y quisimos hacerlo así como para también darle participación a ellos en todos nuestros planes bueno señores hemos llegado al final pero este tema es bien largo y por esa razón vamos a tener una segunda parte así que manténganse atentos recuerda suscribirte déjanos tu like y también coméntanos que te ha parecido y si tienes alguna pregunta también así que nos vemos y